¡Navidad! 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 ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! El niño de Belén Nos trae la salvación Con un vino sin par Se entona la canción Yo te amo, mi Jesús Tus glorias cantaré En este día yo me regocijaré ¡Oh! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad!